Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Disculpe usted, no quiero molestarlo, pero es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano, igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable, que creo es indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente, traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Le voy a aconsejar, del modo más amable, que creo es indispensable, decirle unas palabras Quiero que le pase lo que pasó conmigo, y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente, traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Gracias por ver el video